Con su venia, diputado presidente, me parece que esta anomalía de que quienes promovieron una reforma que me parece de sentido común, de avanzada, de división de poderes, que empodera al poder legislativo, porque esta propuesta empodera al poder legislativo en momentos de crisis, en un momento de crisis que pudieran llevar a cabo la suspensión de garantías individuales. En esa instancia, en ese momento de gran crisis, lo que dice esta iniciativa es que el Congreso General, es decir, los diputados y los senadores, nos reunamos para determinar si efectivamente existe esa situación de crisis o no, es decir, le da todo el poder al poder legislativo para determinar si da lugar la suspensión o no. Eso es una cuestión de buena, me parece de buen sentido. Algo pasó, a alguien no le gusta que el poder legislativo se empodere en un momento de crisis, en un momento muy difícil. No sé por qué cambiar, bueno, quizás uno se lo puede imaginar, pero aquí es, en ese momento en el que se tiene que determinar, ese momento, que se tiene que determinar algo fundamental, como si procede o no procede la suspensión de garantías porque hay una invasión, porque hay una verdadera catástrofe. En ese momento, que sea el Congreso, que sean los diputados, que sea la representación popular, la que defina, porque no lo aclara la Constitución como está, solo dice con acuerdo del Congreso, pero es un vacío. Aquí se llena ese vacío y se dice que es el Congreso General. Actualmente, ¿para qué se reúne el Congreso General? Se reúne para hacer oficialía de partes el primero de septiembre, se reúne solamente para el inicio de un acto protocolario. Aquí, por primera vez se le da al Congreso General una función decisiva en un momento crítico, como sería la suspensión. Y en mi opinión, esa es la mayor garantía para los ciudadanos de que no serán conculcados sus derechos, porque tomaremos la decisión o se tomará la decisión por el conjunto de sus representantes, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, en ese momento. No será al arbitrio presidencial, no será capricho presidencial, sino que será la decisión que se tome por ambas cámaras. Esto que me parece que es de sentido común, de división de poderes, vino la instrucción para echarse para atrás, pero yo pienso que la tenemos que sostener y empoderar al poder legislativo para que sea, en los momentos difíciles, quien tome la decisión definitiva si da lugar o no algo tan grave como la suspensión de las garantías individuales. Es una garantía de los ciudadanos lo que estamos decidiendo. La garantía de los ciudadanos de que no será al arbitrio de una persona una acción tan difícil y tan traumática como esa, sino que será el conjunto de la representación popular y de la representación de los estados en el Senado. Por eso, yo creo que no da lugar este extraño echarse para atrás de un grupo parlamentario afín a quien tiene hoy la presidencia de la República. Empoderemos al poder legislativo que sean los legisladores, los diputados y senadores quienes tomen esa decisión que puede ser traumática para muchos o no tomarla o decirle al presidente no tienes razón, no hay condiciones, no hay nada que de alguna manera pueda dar lugar a algo tan duro y traumático como la suspensión. Porque el Congreso General puede decir que sí, que procede, pero también puede decirle que no. Que sea el Congreso de la Unión quien le pueda decir no, no hay nada que justifique una medida tan radical, tan draconiana como quitar eso. O, en su defecto, decir sí hay, pero que sean el conjunto de los legisladores y no el capricho presidencial. Empoderemos al Congreso y vamos a darle esa facultad al Congreso General. Gracias.